Y avanzamos con más información y es que este sábado inicia el Encuentro Binacional de Poetas por la Paz en San Cristóbal y Cúcuta. En Mi Ángel nos amplía esta información. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el estado de La Guaira. En efecto, el día de hoy inicia el Encuentro Binacional de Poetas, tanto de Venezuela como de la República de Colombia en las ciudades de San Cristóbal y Cúcuta. Vamos a conversar de inmediato con el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, para que nos ofrezca los detalles de esta actividad. Además, ¿cuáles son las expectativas? ¿Quiénes participarán por Venezuela? Bueno, es auspicioso que este reinicio de las relaciones entre Colombia y Venezuela, por voluntad explícita del presidente Nicolás Maduro y del presidente Gustavo Petro, parta de lo esencial, es decir, del encuentro de escritores y escritoras que representan quizá la sensibilidad, el imaginario, el lenguaje y la sustancia de nuestros pueblos. Con esto resulta auspicioso que lo que vaya a pasar a partir del 26 de septiembre se convierta en una verdadera integración de dos pueblos hermanos que nunca han debido estar separados. Creemos que en Colombia se está superando esa cultura de la guerra, esa cultura extremista que lastimosamente se instaló por mucho tiempo en este país hermano y que en los últimos cinco años tuvo un lamentable viso de xenofobia contra los venezolanos y las venezolanas. Esta oportunidad que nos da el Ministerio de Cultura de Colombia, el Ministerio de Cultura de Venezuela, es propicia para que los escritores y las escritoras aportemos a una agenda de cultura de paz en las fronteras y patria adentro. Vice Presidente, ¿en qué ayuda la poesía latinoamericana luego de estas relaciones que han retomado tanto Venezuela como la República de Colombia? Cuando los gobiernos de extrema derecha se posicionaron en América Latina, empezamos a experimentar lo que se conoce como la cultura del odio, los discursos de odio que se promueven desde los grandes medios de comunicación y que también hacen parte de una política silenciosa de los estados. Cuando los gobiernos extremistas asumen el control y esto es gravísimo, lo vemos ahora en Argentina, lo vimos en Bolivia, lo hemos vivido por supuesto en carne propia en Venezuela y se vive, se está viviendo también en Colombia. Creo que esta reunión entre poetas, hombres y mujeres que trabajan en el lenguaje sirve para reflexionar precisamente en este sentido. Hay que desarmar el lenguaje, hay que buscar verdaderas alternativas para superar los prejuicios que se han ido inoculando en los pueblos a través de una propaganda incesante de guerra, de banalización y de estigmatización de los otros. Buscamos entonces en este encuentro humildemente aportar desde la poesía esa reflexión en el lenguaje mismo y esa búsqueda de espacios para la alteridad, para el reconocimiento del otro, para el reconocimiento pues de las diferencias. ¿Tienen previsto incorporar también nuevos sectores luego de este nuevo comienzo histórico entre ambas naciones? Este encuentro además de ofrecer recitales de poesía, conversatorios en torno al lenguaje, a la cultura, también tiene contemplado el encuentro del ministro de Cultura Ernesto Villegas con la ministra de Cultura Patricia Arisa y algunos representantes pues del gobierno de Colombia, precisamente para pensar de qué manera convertir este espacio binacional que es la frontera en un corredor cultural vivo, orgánico, donde se incorporen por supuesto todas las artes. Ya sabemos que el Festival Internacional de Teatro que hizo el Ministerio de Cultura tuvo como invitado a Colombia y el gobernador Freddy Bernal acaba de lanzar una bienal de literatura donde participan escritores colombianos y escritores venezolanos. Ya hay un camino que se empieza a andar en esa dirección. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con los poetas que se encuentran presentes el día de hoy. ¿Cómo está, señor William Ozuna, poeta venezolano, la importancia de este intercambio que realizan el día de hoy? Esto es muy importante porque une a dos países que no están separados, somos países hermanos y tenemos un destino común. Tener un destino común es crecer con la misma cultura, con el mismo mañana y con el mismo impulso cultural que nos lleva a Colombia a conversar con nuestros amigos colombianos. Me parece muy importante porque más allá del poema quisiera tener las experiencias que ellos han tenido en este momento con el proceso que adelanta el presidente Petro, a ver las similitudes y las diferencias que podríamos tener como estamos creciendo nosotros aquí en Venezuela. Y somos poetas pero también somos opinantes políticos. ¿Qué llevará Venezuela el día de hoy a la República de Colón? Nosotros, por lo menos yo podría decirle que como el gran cantante rockero Fito Paez, yo solo vengo a dar mi corazón. Bien, muchísimas gracias. También vamos a conversar con el ministro para la cultura, Ernesto Villegas. Recientemente se ha redefinido en Colombia el Ministerio de Cultura, se llama ahora Cultura, Artes y Saberes Venezuela. También celebró recientemente el Festival Progresista de Teatro, tuvo como invitado a Colombia. ¿Tienen previsto que se incorporen otras, una agenda que amplíe estas relaciones en el ámbito cultural? Sí, cómo no. Tenemos no solamente una cantidad de procesos de integración cultural que venían adelantándose y que lamentablemente con la hostilidad sembrada por las oligarquías, pues se vio afectado. Y además tenemos un inmenso camino de cosas nuevas que podemos plantearnos, como por ejemplo, como consecuencia de este festival hemos invitado al Teatro La Candelaria a hacer una gira dentro de Venezuela. El Teatro La Candelaria es un histórico teatro progresista en Colombia que, por cierto, la actual ministra de Cultura de Colombia, Patricia Ariza, es una de sus fundadoras. De modo pues que la integración cultural es muy promisoria. Fracasó la desintegración y con este encuentro de poetas va a marcarse el triunfo de la integración de la hermandad. Bien, muchísimas gracias. Otro de los poetas presentes acá en el estado de La Guaira, ¿cómo ha visto usted estas relaciones nuevamente, este pacto histórico que están haciendo nuevamente Venezuela y Colombia? Yo pensé que esto es sumamente trascendente, ¿no? No solamente este hecho en sí, es que esto es viejo, antiguo. Los pueblos indígenas siempre negaron los límites políticos, porque lo que importa es la palabra, el lenguaje y la historia común. ¿Quiénes somos los venezolanos y los colombianos? Una historia común, una historia común muy antigua. Bueno, somos el mismo pueblo que tiene historias distintas, pero tampoco son distintas, porque ¿qué pasó con Bolívar? ¿Cuál fue el sueño integracionista de Bolívar o de la integración, pues, de los pueblos? Eso que nosotros hemos podido constatarlo en esa hermandad tan polémica, tan difícil como porque es política, pero no interior, no profunda, que es la hermandad histórica, la hermandad trascendental, que es la historia de los pueblos. Entonces, ¿por qué es importante esto? No solamente es un tema político que la poesía toma como uno de sus objetivos, porque no hay poesía que no sea política, porque no hay poesía que no sea humana. Por lo tanto, este es un instante importante, porque hemos comprobado que la poesía es la gran aliada del ser humano, la aliada de armonizar los pueblos, más allá de sus controversias, que son muchas, entre ellas políticas, pero ¿qué es lo que se busca? La hermandad ante el asombro, ante la ternura, ante el esplendor, el resplandor, ante la pureza misma del hombre, en su más lata dimensión, que es el asombro frente a lo que es la armonía. Y aquí nosotros estamos buscando el gran momento armonioso de los pueblos que se están buscando desde hace muchos siglos. Es por eso que esta vinculación, este encuentro, esta fiesta, este diálogo colectivo, es un ejemplo de lo que se puede hacer a través de la poesía, es decir, de la emoción, de sentir que la emoción nos va a unir muchísimo, y que somos gente antigua, que somos un solo pueblo. Eso es la importancia que tiene este encuentro. Muchísimas gracias, agradecemos las declaraciones del poeta Luis Alberto Crespo, quien participa el día de hoy, que participará en este encuentro binacional que se va a realizar en las ciudades de Cúcuta y San Cristóbal, un encuentro que reunirá a 10 poetas venezolanos, 10 poetas colombianos, en este nuevo avance que mantienen ambas repúblicas. Con esta información despedimos este contacto. Adelante.